Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplop.tk Hoy continuamos con los spoilers de Strixhaven que están que arden, como pudimos ver ayer un montón de nuevas cartas Ya nos hemos olvidado un poquito de ese archivo místico, ese mystical archive con todas esas cartas tan poderosas que hemos ido diciendo los días previos Ya nos estamos centrando en lo que es la colección en sí Ayer vimos una serie de dragones bastante interesantes, algunas raras y algunas míticas además de esos dragones también Bastante digamos potencialmente buenas para el formato, para el formato estándar quiero decir en general Y hoy vamos a continuar un poquito con los spoilers, pero antes de nada os quiero decir una cosa Ahora mismo a la hora de la publicación de este vídeo, si lo estáis viendo en el momento en el que lo publico Voy a estar en directo en Twitch haciendo un directo especial en el cual alcanzaremos los 10.000 espectadores en esta plataforma Como podéis ver allí arriba, en la parte de arriba a la izquierda, el número de seguidores en Twitch ahora mismo es 9.917 Es decir que estamos en este momento a la hora de que grabo este vídeo a 83 seguidores de alcanzar los 10.000 en Twitch Que es una cifra bastante grande, así que si queréis pasaros a celebrarlo conmigo estoy en twitch.tv barra magicblog.tk Twitch.tv barra magicblog.tk efectivamente lo tenéis enlace de todas maneras debajo del vídeo en la descripción, enlace pasaos Y si no me seguís en Twitch, joder, clicáis, le dais foro y bueno, me hacéis un favor para llegar hasta esos 10.000 ya en este mismo directo que vamos a estar haciendo Por cierto, a todo esto no queda nada, no queda nada también para alcanzar los 20.000 suscriptores aquí en YouTube Que también es una cifra espectacular con la que soñaba hace ya mucho tiempo y parece que por fin la tenemos ya al alcance de la mano Habrá que hacer algo especial, no sé si hacer un evento especial en directo, un evento especial presencial no puede ser lastimosamente Me habría gustado hacer algo así importante o quizás editar otra tanda de camisetas, no sé Alguna cosa habrá que preparar para cuando llegue ese día de los 20.000 subs que ya digo, pues quedará dos meses En dos meses seguro que tenemos ya 20.000 subs porque es más o menos la tendencia habitual del canal en cuanto al crecimiento Pues unos 1.000 subs al mes, entre 500 subs y 1.000 más o menos, así que en dos meses tenemos ya esos 20.000 Dado que ahora somos 18.300 y pico, dos mesecitos, para que estamos justo comenzando casi casi ya abril, abril, mayo Para finales de mayo, principios de junio, somos 20.000 subs en YouTube, pero hoy 10.000 en Twitch, así que pasaos a verlo Venga va, no me entrego más, no os doy más la brasa, vamos a ver algunas de las cartas que se han publicado en estas últimas horas Ya sabéis que no os voy a enseñar todas, todas, todas las cartas porque hay comunes, hay infrecuentes, hay raras malas y muchas, muchas cosas Y dedicaría horas cada día a este tema y me parece que es un poco irrelevante Sobre todo teniendo en cuenta que la semana que salga la colección haremos un análisis en profundidad de todas y cada una de las cartas Viendo si son buenas o malas para construido, para limitado, etc, etc, cuando esté la colección completa también además Venga, vamos con la primera carta y es Conspiracy Theorist O sea, el teor... no sé cómo lo van a traducir, ¿vale? No es teor... bueno, el que hace la teoría de la conspiración, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo traducen al español exactamente, es chamán y es humano Rojo por dos sin coloros es un 2-2, así que estadísticas que está bien La carta es rara, por cierto, dice que siempre que ataca puedes pagar uno y descartar una carta ¿Vale? Puedes hacerlo o puedes no hacerlo Pero si pagas uno y descartas una carta, si lo haces, robas una carta, ¿de acuerdo? La cuestión es que siempre que descartes una o más cartas que no sean tierra O sea, es decir, por ejemplo, si ciclas una carta, la habilidad de ciclar también es descartar, ¿de acuerdo? Hay muchas habilidades que te hacen descartar cartas, no solamente la propia del Conspiracy Theorist ¿Vale? El mismo dispara su segunda habilidad, pero lo puede hacer cualquier otra cosa Bueno, pues entonces dice que puedes exiliar una de esas cartas que descartes, ¿de acuerdo? Si lo haces, la puedes jugar este turno O sea, que la carta que te descartas con el propio Conspiracy Theorist la puedes jugar después ¿Sabéis a qué me recuerda un poquito este bicho? No es tan bueno, yo creo, en unos sentidos es peor y en otros sentidos es mejor que el Arcanista de la Horda del Terror Que se está jugando bastante en histórico No es mucho peor esta criatura que un Arcanista de la Horda del Terror Es más, se le puede sacar más partido porque descartar cartas es una cosa que puedes hacer incluso aposta, digamos Puedes incluso descartarte cartas para conseguir otras habilidades Con lo cual este Conspiracy Theorist puede ser bueno incluso en estándar, incluso en histórico Y en otros formatos que hay más posibilidades de descartar cartas, pues aún más Me parece bastante interesante, mejor carta de la que puede aparecer en un principio Pero vamos, por 2-1-2-2 en un mazo rojo, entra ¿Es mejor que un ladrón de los ricos? Ahí está la cosa, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Es mejor que un Arcanista de la Horda del Terror, según el mazo puede ser mejor A ver, lógicamente, en el mazo que hay hoy en día en histórico de Arcanista de la Horda del Terror Este bicho es peor porque el mazo no está construido para favorecer a este bicho Está construido para favorecer al Arcanista, pero la carta es buena Interesante Teachings of the Archaics Bueno, enseñanzas de los arcaicos, podríamos decir, seguramente lo traduzcan así Bueno, pues por 3, es conjuro, es lección Estas cartas de elección, hay otras cartas que dicen que las puedes, digamos, coger desde tu banquillo O sea, que es como para ventaja de cartas, para cartas extra, también hay rara Dice que si un oponente tiene más cartas en la mano que tú, entonces robas 2 cartas O sea, que por 3 es un roba 2 si tienes menos cartas que el oponente Bien, entonces, robas 3 cartas en lugar de eso si un oponente tiene al menos 4 cartas en la mano más que tú Es complicado, pero fijaos que parece como que encajan un poquito Mazo de descarte de cartas y luego Teachings, por 3, robo 3 Esta carta no es especialmente buena, es rara, pero pensad que por 3 es un roba 2 O por 3, como mucho, en el mejor de los casos, que es muy complicado, es un roba 3 Y muchas veces será roba 0 Lo que pasa es que es lección, y como digo, en muchas ocasiones la vas a coger de tu banquillo para poder jugarla después Y eso es bueno La carta en sí es mala, pero por ser lección quizás entre en sinergia con otras cartas que puedan aprovecharla Hall of Oracles Bueno, pues el salón de los oráculos, sería la traducción en español Que es una tierra también rara Que da maná en coloro, pero puedes pagar uno y girarla para dar maná de cualquier color O sea, que es una tierra filtradora Que llamamos las tierras filtradoras, son aquellas que tú pagas un maná de cualquier color Y ellas te devuelven un maná del color que tú desees Pero tiene otra habilidad que es girarla para poner un contador más uno más uno sobre una criatura Esto es interesante, o sea, según la jugas ya puedes girarla para poner un contador más uno más uno sobre cualquier criatura Pero con una pega, pone después Activa esta habilidad solo como un conjuro Y solo si has lanzado un instantáneo o un conjuro este turno Lo cual limita bastante la carta Aún así, no es nada mala Habrá que buscar en qué mazo encaja Por ejemplo, en una white winnie de criaturas no encaja ¿Por qué? Porque las white winnies de criaturas apenas juegan instantáneos o conjuros Muy raro que jueguen instantáneos o conjuros Prácticamente el mata gigantes es el único instantáneo que va a jugar el mazo Y no juegan ni conjuros instantáneos Pero en un mazo azul rojo de hechizos, de hechiceros, de spells, por ejemplo Este Hall of Oracles no es tan mala carta Y además filtra maná Puede dar maná de cualquier color o te ayuda a filtrar maná de cualquier color No es mala del todo esta carta Ya veremos si llega a hacerse hueco en algún mazo Pero al menos es interesante Luego tenemos Verdant Mastery por 6 Es un conjuro que en lugar de pagar 6 Si quieres, puedes pagar 4 Esto ya lo vimos ayer Había otra carta que era similar que costaba 4 Pero si querías, podías pagar 2 Con una pega, lógicamente Si pagas solamente 4 en este caso Vale, pues dice Busca en tu biblioteca hasta 4 tierras básicas y las muestras Eso será el coste 6 seguro Pones una de ellas en tu mano No, pones una de ellas, perdón En juego Girada Bajo el control de un oponente Ah, vale Una de las 4 tierras la tienes que poner bajo el control del oponente girada Si pagaste 4 por el hechizo Vale En cualquier caso Pagaste 4 o pagaste 6 Lo que viene a continuación es Pon 2 de esas tierras bajo tu control Tapeadas Vale Y el resto en tu mano El resto Si has pagado 6 Vas a poner 2 en juego giradas Y 2 a tu mano Pero si has pagado solamente 4 Pones 2 en juego giradas Una a tu mano Y otra en juego girada bajo el control del oponente No creo que este tipo de cartas Esta por ejemplo en particular Pagando 6 mola mucho Pero pagando 4 es una caca total Nah, no creo que sea una carta jugable De verdad, máster Y son interesantes estas cartas Es como el kicker Pero al revés Es como el anti-kicker En lugar de poder pagar más Para que la carta haga más Puedes pagar menos Para que la carta te perjudique más Es un poco extraño Pero es una especie de kicker al revés Draconic Intervention Por 4 Conjuro Raro Como costa adicional Para lanzar este hechizo Tienes que exiliar Un instantáneo O un conjuro De tu cementerio Por tanto Si no, no puedes jugarlo O sea que la carta ya es mala Seguro que va a ser mala O sea, tendría que hacer algo buenísimo Para que esta carta merezca la pena ¿Vale? Bueno Pues porque te obliga A tener un instantáneo Un conjuro en el cementerio Que quieras exiliar ¿No? Además Dice Que hace X puntos de daño A cada criatura Que no sea dragón O sea que no mata Metamorfos Por ejemplo Porque hay bastantes criaturas Ahora en estándar Que tienen la habilidad de metamorfos Que tienen todos los tipos de criatura Bueno, no se juegan mucho Pero alguna hay Bueno, pues dice Donde X Es el coste de mana De esa carta ¿No? El mana value Como decíamos El valor de mana Que aún no sé Si se ha confirmado Si es exactamente Lo mismo que el coste de mana Convertido o no Si esa criatura Fuese a recibir daño Si esa criatura Que recibió daño De esta manera Muere este turno En lugar de eso La exilias Y la propia Draconic Intervention La exilias Esta carta no creo que sea buena Porque sencillamente Ahora mismo en estándar Tenemos una cosa Que hace lo mismo Y creo que lo hace mejor Similar de coste Bueno, igual coste Que es la ira de la tormenta En rojo Que hace 4 daños A cada criatura Y a cada planeswalker Y no creo que esto sea mejor No me parece que sea una buena carta Y venga La última carta por hoy Es Manifestation Shades Que por 4 híbridos Azules verdes ¿Vale? O sea que sería De toda la vida Habríamos dicho que es Simic Si estuviésemos en el plano de Ravnica Pero como estamos En la expansión De Strixhaven No recuerdo ni cómo se llama El plano de Strixhaven Porque tiene un plano que O sea Strixhaven no es el plano Strixhaven es solamente La escuela de magia Las escuelas de magia Strixhaven está en un plano Que no recuerdo ni el nombre Bueno No me importa mucho sinceramente Bueno Esto es Quandrix ¿Vale? Azul verde Bueno Por 4 es un 2-2 Hechicero humano Tiene que tener algo muy bueno Aquí escrito Para que merezca la pena Dice que cuando entra en juego Creas un token 0-0 Verde azul De criatura fractal Bien Y le pones X contadores Más 1-1 encima Donde X Es el número de cartas En tu mano O sea que es un 2x1 No es muy buena carta Aunque es un 2x1 Imaginad que después de jugarlo Me quedan 3 cartas en mano Pues pondrías un 3-3 en mesa Además de un 2-2 por 4 de mana No creo que sea suficientemente bueno Este bicho Porque el problema de estas cartas Son siempre Y al top de qué Al top de qué Es un 2-2 por 4 Vale Si me quedan 2-3 cartas en mano Y tengo que jugar esto Al final Son 2-2-2 Este 2-2 Y otro 0-0 Con 2 contadores Más 1-1 No creo que sea jugar Me sorprendería mucho Que esto se llegase a jugar No sé Qué opináis Ponedmelo en los comentarios Si queréis Y bueno Pues nada Hoy un vídeo cortito Porque voy a empezar ahora mismo El directo Y espero que os paséis por allí 9.917 seguidores en Twitch No sé si ese número Se puede actualizar ahora Sobre la marcha A lo mejor sí No se ha actualizado O sea que nadie se ha apuntado Nadie se ha hecho Follower Nadie se ha hecho follower En el canal de Twitch En los últimos 11 minutos y 20 segundos Así que aprovechad Y de ahora mismo Bueno Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!